Este próximo domingo arrancan las campañas políticas, por lo que se exhorta a los candidatos y partidos políticos para que hagan una campaña prepositiva y se desarrolle en un clima de civilidad, así lo manifestó el gobernador del estado, Jorge Herrera Caldera. Exhorto a todos los partidos, a los candidatos, para que sea una campaña prepositiva. La gente no quiere una campaña de confrontación, debe ser de confrontación solamente en las ideas, en las propuestas y que en un clima de paz, de tranquilidad, de civilidad, podamos llevar esta contienda que pues representa, es muy importante, muy representativa para que continúe Durango en su desarrollo, pero si todos queremos a Durango, y hablo pues de partidos y candidatos, pues tenemos que pensar siempre en Durango y que sea pues la propuesta y no es la confrontación la que impere. Como les he comentado, en las tres contiendas que me han tocado como gobernador, en la del 12, la del 15, la del 13, en las tres pues han sido contiendas donde no ha habido conflictos ni electorales ni postelectorales y ha reinado la civilidad. Hago votos para que en esta cuarta pues sea de la misma manera y nosotros como estado estaremos pendientes de que se cumpla la ley para garantizar elecciones pues limpias, transparentes y en libertad. Esta fue la información que dio a conocer el gobernador del estado Jorge Herrera Caldera en torno a este próximo proceso electoral que arranca este domingo. Informo para HP Martín, Saúl Celicero.